¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tira su chaqueta sobre la cama con ira y sucumbe a su ira. Entonces, ¿terminará la tensión entre Varan y Dylan? Sigamos viendo nuestro video para más. Y hay una razón por la cual Dylan estaba tan enojada. Un punto que no podía ver y quería aceptar darle a Dylan el derecho. ¿Pero le dará a Dylan el derecho? ¿Arreglará las cosas con Dylan? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para obtener más información. ¿Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted? Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan no estará contento con el archivo con el que se encontrará, y la lluvia llegó al bar, y el documento rosa en su mano le dice a Varan que estos documentos son documentos de divorcio, y le entregó estos documentos al Varan y Varan estaba decepcionado y se metió en el coche juntos. Tal vez podría ser su último viaje Varan, y la lluvia lluvia de repente en el coche empezó a hablar diciendo yo, pero tenía demasiado miedo de decir lo que tenía en mente, y Varan de repente detuvo el coche frenando, pero la lluvia no siguió hablando, entonces, ¿qué le dirá la lluvia al Varan? Sigamos viendo nuestro video análisis. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Dylan no quiere la separación de Jack Moore y Varan en absoluto, y Dylan no quiere el destino en absoluto, y desearía que alguien interviniera y se reconciliara con Varan Bey. Realmente quiero que se reconcilien. El destino no lo dejó tomar ninguna palabra. De su boca y dejó su café, y enseguida salió de la habitación se fue a hablar con la lluvia y mira la lluvia. Dice que se quieren mucho y mientras se aman, el divorcio es la peor de las separaciones, y la lluvia trajo esta situación en su mente, ¿renunciará la lluvia a divorciarse? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis de video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran y Jack Moore, quizás sus últimos días juntos, ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto. Los hace muy infelices. No entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente, pero mi nombre es Berivan. Ella dice que voy a impedir que estén juntos, pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia. Y por eso, Berivan dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio. Pero Baran no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme. Cuánto ama a Baran. Pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Baran y Jack Moore entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas. Ambos harán dos sopas por separado. También sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo. Sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan. ¿Se divorciará la pareja Baran Reim? ¿Baran dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Baran. Dylan me duele ahora. Baran quiere decir que no lo soporto, pero Baran no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Baran también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan, diciendo que Baran también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Baran, pero Baran también sorprende a Dylan. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Baran. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Baran Baran y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos. ¿Cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Baran? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to bar on rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much, why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more. I'm sorry, I'm from Murat. Murat Bey, you're a lawyer of the care for the ____. We're preparing our videos carefully for you. If you're subscribed to our channel and like this, there will be more videos with you. Thanks for your support from you. No forget to click the notifications button. The important moments are told in the video. asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La puerta de la casa de Murat funciona y cuando abre la puerta, la vista que encuentra asombra a la familia Murat y, y el oficial de policía Murat se acerca a la puerta y se presenta diciendo, aquí está el oficial, soy Murat, y el oficial de policía Murat dice que te detendremos bajo sospecha de haber matado a Hidristo por decisión de la fiscalía, y todos están conmocionados. No saben qué hacer, entonces Murat irá a la cárcel, sigamos viendo nuestro video. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Cuando Naz le escucha la sospecha de que Murat mató a alguien, está muy molesta y piensa que se preparó un complot contra Murat porque sabe que Murat nunca hará tal cosa, y Murat les dice algo así a los oficiales de policía, pero el oficial Murat quiere para llevar a Murat a la estación de policía diciendo si quieres, vamos a la estación de policía y allí te daremos información más detallada. Y Kenan y sus compañeros están suspirando en la parte de atrás, estaban muy felices, pero Murat conseguirá deshacerse de la trama establecida. No olvides darle me gusto a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murat están sentados en la sala tomando su té, y por otro lado se acercan a ella, y tratan de hablar aunque sea tímidamente el trabaja, y entra el hermano mayor de Murat del Capo entonces que salvedad le dará Nasli Murat. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras el ángel sigue boquiabierto sin rostro, de repente la noble dama aparece frente a ti y se alarma. El ángel y la gentil dama, ¿qué pasa? El ángel pregunta por qué tienes prisa, y el ángel dice, um, estoy un poco cansada por eso, así que no voy a alargar la charla. Mejor el ángel no vive en esta casa por un momento. Es peor que echar al ángel diciendo que tienes que irte de esta casa primero. ¿Pero el ángel saldrá de la casa? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat ahora ha revelado los crímenes del ángel uno por uno, y el ángel ya no estará cerca de Murat, y Nasli no puede dañar a Koyi Murat. El ángel ahora está en prisión, y todos respiran aliviados y se sentarán en Murat. Murat le dice a Nasli, quiero volver a nuestra vida anterior, nuestra vida inacabada, Nasli, pero, ¿Nasli lo aceptará? Sigamos viendo por más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Furkan y Ela dieron un paso para recuperar su felicidad perdida. La belleza de Ela con la ropa más hermosa también se maquilló y Furkan dice te quiero mucho, Ela. Se tomaron de las manos con fuerza y mientras los miraban a los ojos, de repente el hijo de Furkan llegó y el padre dijo, ¿Hacemos una tortuga? Y el rostro de Lan se derrumbó repentinamente, ¿Nada volvería a ser como antes? ¿Ela aceptará esta situación? Para más, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro video. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Cuando Murat Nasl se enteró de los juegos del ángel, se cortará su contenido. Su amigo que ayudó al ángel, pero ahora Aise, que vio el verdadero rostro del ángel y le salvó la vida, fue a la casa de Murat con la policía. ¿Qué demonios? Diablos estaba haciendo el ángel. Dijo que no sucedió, no. Entonces, ¿qué le hará Murat al ángel? Sigamos leyendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasli todavía está en el shock de su vida porque no puede digerir lo que escuchó y Aise continúa diciendo que sí, nunca han estado juntos. Ainge lo inventó y fuimos a un médico falso. Obtuvo un informe de embarazo falso. Y Ainge nunca quedó embarazada y también Melek nunca puede estar embarazada porque tuvo una operación y te engañó y él hizo todo lo malo que pudo para conseguirlo. Tímido no puede creer lo que escuchó. ¿Cuál es el final del ángel? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscríbete a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat tímidamente trata de pedirle algo al ángel y salen juntos al jardín y en el jardín le dice al ángel que en realidad quería algo más que a ti. El ángel dice que sí, puedes quererlo todo. Mi Murat, en realidad, él dice quiero que tu tímido se una a la cena esta noche, y el ángel de repente se deprime. El ángel acepta lo que dijo. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se está reuniendo con su abogado, y ha llegado al final del acuerdo con Nasli Murat, y mientras habla con el abogado de Nasli, sus ojos se llenan de lágrimas por el abogado Nasli, quien lo aprecia diciendo que nunca he conocido a una persona así, y Nasli también se emociona y lucha por no llorar. ¿Cómo dejará a Nasli Zeynep? ¿Nos iremos? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dicen que las noticias negras se escucharán pronto, y que las noticias llegaron a la casa de la gente de Nasli. ¿Qué le dirá el abogado a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli comenzó a asustarse después de las palabras del abogado como esas, y el abogado dijo lo que tiene que decir ahora, y el abogado Nasli Murat Bey no pudo ser escuchado después de un tiempo después de que despegó el avión que estaba abordando. Avión se estrelló contra las rocas y no hay noticias del avión ahora. No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más y suscribirse a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat todavía está sorprendido de que el ángel esté embarazada y no quiere admitirlo, y tiene dudas en su mente. Se acerca al ángel con pasos rápidos y furiosos y se prepara. El ángel dice que vamos, el ángel dice a dónde. Le dice el ángel al ultrasonido. El ángel por supuesto está conmocionado. El ángel dice la verdad o se revelará su mentira. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras Furkan todavía está tratando de recuperar su salud, su madre y su suegra están tratando de encontrar avellana, y la madre de Ilan llama su atención sobre una persona, y le toma una foto diciendo que vi a este hombre y le muestra. Este hombre es la persona que busca avellano. Entonces, ¿serán capaces de encontrar avellano? No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más. Puedes suscribirte a nuestro canal. ¿Qué pasa Murat? ¿Qué me vas a decir Murat? ¿Puedes decirme ahora? Mira, me pregunto, me haces preguntarme qué pasa. Aprendí todo tímidamente. Aprendí todos los hechos. ¿Cómo puedes mentirme? ¿Alguna vez pensaste que esta mentira no se hará realidad? ¿Cómo me decepcionaste, Murat? ¿Qué pasó? No olvides darle me gusta a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Murat, traté mucho de decirte esto, pero las circunstancias no me lo permitieron. Ya hicimos un trato comercial contigo, no en forma de matrimonio, y nunca pensé que me enamoraría de ti. En este punto, por favor no me juzguen. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek extraña tanto a su mamá que entró a la habitación de su mamá y se puso a llorar. ¿Qué pasa mami? Ella llora diciéndote extraño mucho. Ya no me amas. Ya no me amas. Ella llora entonces. ¿Zeynep aceptará a Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli no aguanta este llanto de Zeynep y ella sale del clóset y la abraza diciendo mamá, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí contigo, estoy contigo. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep preparó café para su padre, y están sentados junto a él y están hablando. Zeynep le ofrece a su padre conseguir un trabajo, pero su padre no acepta esta oferta, y Zeynep insiste en conseguir un trabajo, diciendo, ¿Cómo estás? Vamos a pagar esta deuda, trata de dominar, diciendo que quiero ayudarlo, pero en vano. Su padre nunca lo dejará y pagaré esta deuda. Él rechaza la oferta de ayuda diciendo, no interfieras. Conmigo, entonces, ¿Cómo pagará esta deuda? Sigamos viendo nuestro video para obtener más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Murat se acerca a su madre, y su madre comienza a hablar de una manera que pone nervioso a Murat. Dice que Furkan se ha ido del cine, y están en el cine junto a ellos, y Furkan de repente se levanta y se enoja con su madre diciendo, ¿Qué haces? Piensa, ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? Su madre le muestra a Murat la evidencia que tiene en la mano, y lo hace ver el video en el teléfono. Regresa y no quiere poner tal cosa, pero se está escapando del manos de Zeynep Murat. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por ver el video, y suscribirse a nuestro canal, y suscribirse a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscrite, Suscríbete a nuestro canal y le gusta. Habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. En el video se explican momentos importantes. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La hija de Nazli se enfermó, y fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos. Está siendo tratada en la unidad de cuidados intensivos, y todos esperan a Zeynepin en la puerta. Entraron Murat y Nazli y tomaron las pequeñas manos de Murat Zeynepin. Mira, vino tu madre. Yo estoy aquí. Todos te están esperando. Por favor abre los ojos. Mi hermosa hija, quieren que se mejore lo antes posible. ¿Tienen miedo de que su cuerpo no pueda soportar un dolor tan fuerte? ¿Lo hará la hermosa? ¿Chica Zeynep se recupere? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Cuando Nazli entró a su hija, ella no pudo soportarlo y comenzó a llorar. Hija mía, vine, mi madre está conmigo ahora, abre los ojos, mira, todo estará bien, despierta, mira lo que haremos juntos. Nunca más nos separaremos, bebe hermosa, ella besa sus manitas, oliéndolas, el tímido Murata pone su brazo sobre su hombro para consolarla y si Zeynep, todo estará bien.